Hola, soy Víctor Pérez y te informo que el marcador quedó como sigue. Colombia 2.2, México 2.9, Chile 5.4 y España 10.3. Hola, soy Víctor Toscano y no te estamos compartiendo los resultados del fútbol, sino que más bien este es el promedio de libros leídos por habitante por año en estos países, de acuerdo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. ¿Y tú cuántos libros lees al año? Sin importar en qué país vives, es importante que sustentes siempre tu información y que te hagas el hábito de la lectura, porque si tú lees más, tus pláticas serán más valiosas y más interesantes. En este video te vamos a mostrar cómo enriquecer tu presentación con libros que aporten valor, y relevancia a tu tema. Así es, porque los libros son simplemente experiencias vividas que tú obtienes de alguien más. Sí, los libros son el hilo negro. Cuando alguien te dice, no inventes el hilo negro, es porque si tú estás desarrollando un proyecto, mucha de la información que tú vas a necesitar, ya alguien la preparó para ti, ya alguien tuvo esa experiencia y todo lo que aprendió, todos los errores que cometió, todas esas fórmulas, esas claves, las plasmó en esos libros que te sirven a ti como sustento para lo que vas a hacer y para lo que vas a hablar. Así es, recuerda que los libros son fuentes de información específica y por lo general están avalados. ¿Quién avala los libros, Víctor? Esa es una gran pregunta. ¿Cuerpos académicos, por ejemplo? ¿Entidades científicas, universidades o simplemente los contemporáneos de la persona que dicen, oh, sí es cierto, este libro, este autor, esta persona está hablando de algo que es real, que es confiable, que alguien más puede utilizar y ahorrarse algunos errores y ahorrarse algún tiempo? Definitivamente. Y entonces, ¿por qué es tan importante que tú respaldes tu presentación con libros? Yo diría que en primer lugar es porque le agregan ese valor y le hacen que tu plática sea mucho más interesante, más concreta, más específica. ¿Verdad, Víctor? Correcto. Usando libros también demuestras que cuando menos ya te tomaste el tiempo para investigar lo que alguien más ha escrito, ha dicho o ha comentado o ha vivido acerca del tema del que estás hablando. Sí, y definitivamente eso te da congruencia, que es otra de las razones. Porque si yo voy a dar una plática de finanzas, a lo mejor es recomendable que yo recomiende algún libro de Robert Kiyosaki para que la gente te dice, bueno, ¿cómo conectas lo que los más grandes expertos dicen con lo que ahora tú me estás diciendo? Correcto. Y de ahí vas a buscar que cuando utilices un libro, busques la congruencia. De nada me sirve, como Víctor lo dice en una conferencia de finanzas, mencionar a alguien como Anthony Robbins, quien se dedica a hacer pláticas de motivación y que a lo mejor no profundiza lo suficiente en el tema de finanzas. Sí, y eso nos lleva al primer paso de cómo utilizar correctamente los libros como fuente de información confiable. Y es esa, que conectes el libro que tú vas a apoyarte con tu tema. Y sobre todo, que lo conectes con algo específico. No es lo mismo que yo te esté hablando de un tema y te diga, pues yo lo leí en el libro de Anthony Robbins, en el más reciente que publicó. Y ahí te deje. No es lo mismo que yo te diga, en el capítulo 2, específicamente, él menciona esta frase y él se respalda en este estudio. Y yo lo estoy retomando ahora. Si tú quieres más información, ve al libro. Pero yo estoy tomando específicamente algo de ahí para respaldar mi punto. Correcto. Como punto número 2, deberás de asegurarte de la confiabilidad de ese autor, de ese libro. Es decir, vas a buscar que esté, como ya mencionamos, avalado por algún cuerpo académico o reconocido de alguna forma genuina para que no utilices simplemente un libro que encontraste ahí a la primera y que tal vez pueda tener información que sea falsa o que no esté bien fundamentada. Sí. Y el paso número 3 es que tú seas capaz de recomendar el libro con precisión. Que menciones el título y el autor. Y si el autor tiene un nombre difícil, también asegúrate de pronunciarlo correctamente, de practicar varias veces su nombre para que no hagas el ridículo diciendo, pues como lo decía en el libro que yo leí, que yo pienso que se llamaba algo así como No recuerdo. Como las claves del vendedor, no sé, algo así. El autor era un tal Mandino, no sé qué. Que tú digas, esto lo leí en el vendedor más grande del mundo del libro de Ock Mandino. Víctor, y aquí sucede lo que mucha gente dice siempre. Es que yo no tengo tiempo para leer. ¿Tú qué le dirías a alguien así? Es un pretexto muy habitual definitivamente. Y yo le diría a una persona que me dijera, eso es que viera el libro de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde en el capítulo número 3, él nos habla de los 4 cuadrantes. Nos dice que nos debemos de enfocar en el cuadrante de lo que es importante. Y no en el cuadrante de lo que es urgente, pero no tan importante. Lo que es realmente importante. Cuando tú te enfocas en el otro cuadrante del urgente, estás apagando fuegos, estás haciendo cosas que no son relevantes a largo plazo, es cuando caes en este tipo de pretextos. Ah, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para leer, para cosas que me edifican. Eso es lo que yo le diría, enfócate en lo que te va a traer un beneficio a largo plazo y seguramente vas a encontrar el tiempo para la lectura. Correcto. Y recuerda que los investigadores experimentados recomiendan que mantengas un registro de todos los libros que vas leyendo y que vas utilizando en tus pláticas. Porque si tú mantienes una base de datos que esté dividida por autor, libro y el material que compartiste, sea una frase, sea un capítulo o sea solo una idea tomada del libro, eso te puede ayudar a crear un tesoro rico de conocimiento que tú puedes utilizar en varias de tus pláticas o simplemente cuando estás conversando con alguien más. Definitivamente. Y cuando alguien te pregunte o te pida la próxima vez que hables de un tema en particular, vas a tener a dónde recurrir para adquirir esos recursos que te van a apoyar a dar ese tema. Si te gustó este video, ve a la página técnicashablarenpúblico.com, suscríbete con tu email y recibirás en tu correo una serie de videos donde te vamos a decir cómo puedes hablar en público como todo un profesional. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Recuerda que el mundo está lleno de médicos con sobrepeso, psicólogos con fobias y muchas incongruencias más. Tú no seas una incongruencia. Si vas a recomendar un libro, lee, absorbe y aplique el contenido. Sé congruente.